Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy viernes 26 de abril del 2024. Empiezo con la noticia positiva que tiene que ver con nosotros. Comité ha suscrito una alianza que nos tiene muy emocionados con Radio Mágica 88.3 FM, que va a dar pie a un programa de lunes a viernes a las 8 de la mañana, que empieza este primero de mayo, que se va a llamar Bien Informado y que va a intercalar la buena música que siempre pueden escuchar en Radio Mágica con secciones muy breves en las que yo voy a explicar las noticias más importantes del día, con el estilo con el que siempre lo hacemos en el podcast y con nuestro énfasis tradicional en inculcar valores democráticos y visibilizar espacios de consenso. Este es un esfuerzo de difusión adicional a mi podcast que ustedes reciben o escuchan todas las mañanas y que les hace el resumen completo de las principales noticias políticas del día, con las reflexiones que comparto y que muchos de ustedes valoran en especial. En la radio, como les digo, vamos a tener bloques más cortos de una noticia por bloque que van a ir apareciendo a medida que avance el programa. Debo confesar que me emocioné mucho cuando se nos acercó Corporación Radial del Perú, matriz de Radio Mágica, para proponernos este proyecto, no sólo porque claramente verifiqué que había alineamiento de propósito y que ellos creían, creen firmemente en lo que hacemos y por qué lo hacemos, sino porque Radio Mágica es de hecho mi estación favorita y me encanta la idea de que podamos tener una experiencia informativa adicional a nuestro podcast que combine noticias con buena música, porque yo siempre he querido que, digamos, a pesar de los temas de fondo que a veces nos toca tratar, pues escuchar noticias debería ser una experiencia agradable, edificante, iluminadora, que te abra la mente, que te genere curiosidad, que alimente tu empatía, que te dé la gratificación de entender mejor las cosas y entender mejor a las personas también, sobre todo aquellos que tienen ideas distintas a las nuestras. Así que entramos con mucha ilusión a este nuevo proyecto y aquellos de ustedes que cada cierto tiempo me preguntan cuándo vamos a permitir poner avisos publicitarios en Comité, les cuento que vienen novedades en ese sentido, pero si quieren contribuir a que Comité se sostenga en el tiempo y magnifique su impacto, sobre todo con todos los proyectos de educación cívica y de ciudadanía responsable que vamos a desplegar en los siguientes dos años y que les he adelantado, pues una forma que tienen de apoyarnos es en convertirse en anunciantes de este nuevo programa bien informado que vamos a tener en Radio Mágica. En caso les interese ser anunciantes me pueden escribir al WhatsApp o a mi correo agusto arroba comité de lectura punto pe para yo derivarlos con las personas encargadas. Muchas gracias como siempre por apoyarnos y por compartir nuestra emoción cuando se van dando cosas importantes para nosotros en nuestra búsqueda de seguir impactando. Muy bien, vamos ahora sí con las noticias del frente político porque en el Perú no hay respiro y siempre pasan cosas que es importante explicar. Esta mañana quisiera dedicarle el tiempo del podcast a explicar dos noticias muy importantes. Una es que el Tribunal Constitucional ha emitido una sentencia que ordena separar nuevamente a Inés Tello y Aldo Vázquez de la Junta Nacional de Justicia. Y la segunda es que la agencia calificadora de riesgo Standard & Poor's acaba de rebajar la calificación crediticia del país en moneda extranjera, es decir, el riesgo que le atribuye a nuestra capacidad como Estado de repagar nuestras deudas de triple B a triple B menos. Empiezo por lo segundo que es más fácil de explicar y si bien se trata de una noticia económica la menciono aquí porque van a ver que sus causas son eminentemente políticas. Dice Standard & Poor's que la economía peruana se está deteriorando por, abro comillas, un congreso fragmentado y el limitado capital político del gobierno, cierro comillas, según cita el comercio. Lo cual está limitando, abro comillas, la capacidad de Perú para reconstruir espacio fiscal, cierro comillas. Dicho en sencillo, la irresponsabilidad y los malos manejos del Congreso y del gobierno están perjudicando las finanzas públicas y el desempeño económico del país. Claramente la agencia calificadora no ve a la política y a la economía como si fueran, entre comillas, por cuerdas separadas, que es una de esas cosas que decíamos ingenuamente años atrás cuando el buen entorno externo tapaba de alguna manera las enormes carencias institucionales que teníamos y seguíamos teniendo, diría yo, cada vez en peor medida, incluso en el frente interno. Standard & Poor's ve que este, entre comillas, complejo panorama político va a seguir con nosotros hasta las elecciones generales del 2026 y que el gobierno no tiene mucho margen de maniobra para revertirlo. Dice en tal sentido que, abro comillas, la persistente incertidumbre política supone un costo de oportunidad para el crecimiento a pesar de precios favorables del cobre, cierro comillas, que como sabemos es una de nuestras principales exportaciones. Si la cosa sigue deteriorándose, Standard & Poor's podría bajar nuestra calificación crediticia un peldaño más y ahí sí perderíamos el grado de inversión que nos costó tanto conseguir y que es cuando un país maneja tan bien su economía y sus finanzas públicas que las agencias calificadoras lo ponen en una categoría especial para decir que somos un país macroeconómicamente sólido y confiable. Pues ahora estamos a punto de perder esa consideración. De hecho, nuestra calificación ya cayó al nivel más bajo desde el 2011, es decir, hemos retrocedido 13 años, según refiere en el comercio el gerente de políticas públicas del Instituto Peruano de Economía, Víctor Fuentes. Cuando cae la calificación crediticia de un país, aumenta su costo de financiamiento, como seguro va a explicarles Ale Costa también hoy en el podcast económico. Y eso termina afectándonos a todos porque genera pues un encarecimiento también de los costos de los créditos que tenemos los ciudadanos comunes y corrientes y las empresas. No dejen de escuchar a Ale, que también seguramente comentará cómo esto tiene que ver con los anuncios del ministro de Economía, José Arista, de que este año volveremos a incumplir la meta de déficit fiscal, porque nuevamente el gobierno está siendo irresponsable en cómo gasta y uno entendería que esto pasa por razones políticas que no son una justificación válida desde una perspectiva macroeconómica. Ahora, Standard & Poor's prevé un crecimiento de 2.7% este año, seguramente muchas empresas ya lo están sintiendo en sus resultados de negocio en lo que va del año, pero como siempre trato de hacer hincapié, eso está muy bien, pero no puede cegarnos ante el hecho de que los problemas estructurales siguen ahí y que la situación política hace pensar que se van a poner peor, así que no hay que tener esta falsa sensación de seguridad o que las cosas mejoran cuando el problema sigue estando muy presente. Ok, segundo tema que es importante comentar hoy, la sentencia del TC que vuelve a disponer la separación de Inés Tello y Aldo Vásquez de la Junta Nacional de Justicia por cinco votos contra dos, es decir, no fue unánime, pero sí mayoritaria. En todas las discusiones que hemos venido teniendo los últimos meses que involucran al Congreso, a la Junta Nacional de Justicia, a la suspendida fiscal de la Nación Patricia Benavides y al TC, lo que mucha gente hace es un análisis político para tratar de entender qué intereses sirve cada quien, que si esta institución defiende esta otra porque están coludidas o porque esta tiene capturada a la segunda, ese análisis político es pertinente, yo mismo suelo compartirles impresiones en ese sentido, pero lo que siempre sugiero en estos casos, si hablamos sobre todo de sentencias, es analizar primero los argumentos legales antes de pasar a lo político para ver si hay mérito o no en cómo se está justificando legalmente un determinado tema. ¿Qué es lo que había pasado aquí? Para ponernos en contexto, el Congreso había presentado lo que se conoce como una demanda competencial ante el TC, diciendo básicamente lo siguiente, nosotros tenemos una competencia exclusiva y excluyente para sancionar políticamente a las autoridades que la Constitución dice que podemos sancionar, y después de hacerlo, en el caso de Inés Tello y Aldo Vásquez, a quienes procedimos a inhabilitar con argumentos que nadie más tiene por qué juzgar porque estamos hablando de una facultad absolutamente discrecional, salió pues el Poder Judicial a decirnos que habíamos hecho mal porque supuestamente violamos el derecho al debido proceso de Tello y Vásquez, y por tanto el Poder Judicial suspendió con una medida cautelar la inhabilitación que habíamos aprobado respecto de esas dos personas. Pero el Poder Judicial no tiene por qué meterse en esta que es nuestra competencia exclusiva y excluyente, y por tanto ustedes, señores magistrados del TC, tienen que darnos la razón y tienen que aclarar que Tello y Vásquez estuvieron bien inhabilitados. Ahí he tratado de parafrasear en sencillo la posición del Congreso. Ok, ¿qué responde el TC ante este pedido del Parlamento? Pues básicamente coincide con su interpretación de que la facultad del Congreso de sancionar políticamente altos funcionarios es esencialmente discrecional, que el Congreso puede sancionar por las razones que le plazcan y que no tiene que tratarse de conductas tipificadas como pasibles de sanción. Es decir, que esta facultad del Congreso no puede admitir un control por parte del Poder Judicial sobre la base de violaciones al debido proceso de los sancionados. No me quiero poner aquí muy complejo con la explicación de la parte jurídica, pero básicamente lo que está diciendo el TC es que en lo que respecta a la facultad de sancionar políticamente altos funcionarios, más allá de que tenga que cumplir el Congreso con lo establecido por su propio reglamento, por ejemplo, y lo que muy escuetamente puede señalar la Constitución al respecto, el Congreso puede en la práctica, según el TC, hacer lo que le da la gana con esta facultad. No tiene ningún límite más que lo que él mismo se fije. Esta es la argumentación que está en el fondo de lo que el TC acaba de resolver, pero es una sentencia bastante extraña porque lo que dispone es que se suspenda la medida cautelar aprobada por el Poder Judicial, es decir, la que repuso a Inés Tello y a Aldo Vázquez en la Junta Nacional de Justicia, pero dice que se suspenda hasta que la Corte Suprema se pronuncie en segunda instancia sobre este mismo caso, que está todavía en trámite regular, digamos, en el Poder Judicial, porque ha sido apelada. Es decir, está admitiendo la posibilidad del TC de que la Corte Suprema confirme lo resuelto en primera instancia, en el sentido de que la inhabilitación de Tello y Vázquez fue ilegal. No ha querido el TC, me parece, mandar un mensaje en su sentencia como diciendo no importa lo que diga después la Corte Suprema porque este asunto lo resuelvo yo en definitiva aquí y ahora. Tampoco ha querido ir tan lejos. Pero volviendo a lo básico, ¿cuál es el efecto de este fallo del TC en la práctica? Pues que Tello y Vázquez no van a poder intervenir en lo inmediato en el proceso de destitución que se está llevando a cabo en estos mismos días contra la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, de la Junta Nacional de Justicia, salvo que quieran desacatar lo establecido por el TC o que el Poder Judicial desacate lo establecido por el TC. Esto le da, o podría darle un respiro a Benavides porque ahora va a tener que reconfigurarse la conformación, digamos, de la Junta y esa nueva conformación igual podría destituir a Benavides, salvo que se busque pues algún tipo de nulidad de todo el proceso por la intervención de Vázquez, pero sobre todo de Tello, quien fue la que hizo el informe que recomienda destituir a Benavides. Pero en todo caso, eso no lo ha dispuesto el TC en el fallo que estamos comentando hoy, que yo sepa. Ahora, en lo que sí es bien enfático el TC es que si la Junta sigue tomando decisiones con Tello y Vázquez sentados ahí en la mesa, con los demás magistrados, eso supondría, en opinión del TC, un grave atentado al principio de separación de poderes, según cita el Comercio, porque nuevamente el TC considera que el Congreso no ha hecho nada ilegal o inconstitucional en la forma como ha inhabilitado a Tello y Vázquez, y que esas inhabilitaciones tienen que presumirse válidas, mientras no haya una sentencia judicial definitiva que diga lo contrario, que es lo que podía pasar con el pronunciamiento que haga después la Corte Suprema. Otro efecto que tiene este fallo del TC es que va a dilatar, uno pensaría, el proceso de ratificación de las autoridades de los entes electorales que han pedido continuar en sus cargos. El 3 de mayo iba a haber una sesión en la Junta para avanzar con esto, y las autoridades que estaban pidiendo su confirmación en el cargo, como el jefe de la OMP, Piero Corbetto, se van a quedar en ascuas, no van a saber qué va a pasar ahora. Ok, no quiero entrar aquí a asuntos demasiado complejos por el lado legal o jurídico, pero les voy a mencionar dos argumentos adicionales que están señalando algunos abogados constitucionalistas para cuestionar este fallo del TC. Uno es que existe un artículo en la Constitución, el artículo 139, numeral 2, que dice que ninguna institución puede abocarse a una causa judicial en trámite, y consideran estos abogados que el TC está haciendo precisamente eso, como si el TC estuviese creando una suerte de sistema de justicia en paralelo para interferir en lo que ya está en trámite y le toca resolver ordinariamente al Poder Judicial. Y el segundo argumento es que el Código Procesal Constitucional dice que la apelación contra medidas cautelares solo es concedida sin efecto suspensivo, vamos a explicar esto. Es decir que, aunque se apelara a la decisión de primera instancia judicial de reponer a Tello y a Vázquez en la Junta, la reposición debe mantenerse vigente, mientras se discuta la apelación. Es decir, la apelación no cancela eso, que ya se dispuso en primera instancia. Estos, como les digo, son argumentos un poco más complejos para criticar la sentencia del TC, pero yo considero que son argumentos válidos. Dicho esto, para mí lo más preocupante de esta sentencia es lo que está dando a entender sobre el fondo del asunto, el TC. Yo siempre les digo que en una democracia no puede haber un poder que no esté sujeto a control. Y lo que está dando a entender aquí el TC es que el poder del Congreso de sancionar políticamente altos funcionarios en efecto no está sujeto a control, que es absolutamente discrecional. Esa es una interpretación que, a mi criterio, no puede tener cabida en una democracia. Y aclaro que yo sí creo que el Poder Judicial puede cometer excesos en su intento de controlar este poder del Congreso, porque en democracia quien controla también puede hacerlo de manera ilegal o inconstitucional. Y yo, en general, tengo una posición en el sentido de que hay que cuidar celosamente los espacios en los que la decisión del Congreso es estrictamente política. Y no tiene nada de malo que sea así. Pero dar a entender de manera categórica que el derecho al debido proceso es, en buena cuenta, irrelevante cuando el Congreso se propone, digamos, sancionar a un alto funcionario, sí es una cosa que me parece atroz, que no puede admitirse, pues, en una democracia. Y me llama bastante la atención, quizá no tanto, dadas las circunstancias anteriores, pues, que el TC haya resuelto algo así. Ok, esa es la parte legal. Pero si vamos a lo político, es claramente sospechoso que este caso se haya resuelto, pues, en menos de ocho días, justo cuando la Junta Nacional de Justicia estaba a punto de tomar una decisión respecto de la destitución de Patricia Benavides y, además, ratificar a las cabezas de algunas autoridades electorales. Es muy sospechoso de un TC que consistentemente saca sentencias pobremente argumentadas, debo decir, que son favorables a los intereses del actual Congreso, que es, hay que recordar, el que eligió a todos sus integrantes. Además, ha aparecido una denuncia muy delicada basada en el testimonio de un colaborador eficaz en el sentido de que el presidente del TC, Francisco Morales Arabia, se habría reunido con un supuesto emisario de Patricia Benavides, el fiscal Marco Guamán, para pedirle apoyo aprobando otra demanda competencial, que fue una anterior que interpuso más bien la Fiscalía, que decía que la Junta Nacional de Justicia no podía sancionar a Benavides por haber ella cambiado a la fiscal que investigaba a su hermana, porque esta era, entre comillas, una decisión que también era una competencia exclusiva y excluyente del Ministerio Público. Es decir, el mismo argumento que se está utilizando en el fallo del TC que comentamos hoy, solo que ha aplicado al caso de, digamos, la Fiscalía y la decisión que había tomado Benavides de cambiar a la fiscal que investigaba a su hermana. Según el colaborador eficaz, digamos, conforme señala la República, el presidente del TC, Morales, accedió a apoyar a Benavides y pidió que la demanda competencial se presentase antes de determinada fecha para que él mismo pudiese ser el ponente del caso, como en efecto ocurrió, y así tener mayor incidencia en cómo salía ese fallo. Esta es una denuncia bien grave, como les digo, pero preliminar todo, digamos, tiene que ser corroborado todavía, más allá de lo que diga el colaborador eficaz, pero es una denuncia bastante preocupante. Muy bien, para entender de manera muy sencilla este caso, quisiera plantearles cuatro combinaciones considerando el aspecto legal y el aspecto político. Primera opción, en el fallo que comentamos hoy, el TC tiene argumentos legales correctos y ha actuado de forma políticamente independiente. Este sería el escenario ideal. Segunda opción, el TC tiene argumentos legales incorrectos, pero ha actuado de forma políticamente independiente. Aquí estaríamos hablando sólo de una sentencia que es legalmente deficiente. Tercer opción, el TC tiene argumentos correctos, pero ha actuado de forma políticamente parcializada. Esto es algo que lamentablemente pasa a veces, a veces una institución puede estar claramente cejada en favor de un interés, pero igual puede encontrar sustento legal para su posición. Y la cuarta opción, que es la peor de todas, es que el TC tiene argumentos legales incorrectos y además actúa políticamente de forma parcializada. Yo creo que estamos trágicamente en este cuarto escenario, con un TC que está actuando claramente en función de las consignas o los intereses del Congreso que lo eligió en su totalidad y que además, al hacerlo, utiliza argumentos legales equivocados, que no se sostienen. Este es mi parecer personal, combinando mi análisis legal con lo político, pero ustedes, por supuesto, pueden coincidir o discrepar. Muy bien, vamos a dejarlo ahí porque nos hemos tomado bastante tiempo para explicar esto, pero era importante estos dos temas que les hemos mencionado esta mañana. Así que nada, les deseo un buen día y un buen fin de semana y ya nos escuchamos pronto. Adiós.